Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Triana y esto es de Nomad Club. Estamos en el mercado de Praga. Vamos a hacer un recorrido de mercados, empezando por los de Praga, Berno y Viena. Los mercados en Praga, por lo menos, arrancaron como en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, sustituyendo un poco lo que eran los teatros navideños. Antes se hacían obras de teatro y también se vendían bebidas y comidas, y bueno, eso fue como el predecesor de lo que fueron después los mercados de Praga, también junto con la llegada del cristianismo y demás. Pero bueno, así arrancaron, así que vamos a recorrernos. Gracias por ver el video. Ahora estamos en el mercado mayor de la plaza principal de Praga, pero también todas las ciudades europeas tienen mercados en cada plaza y a veces tienen menos gente. Praga es una ciudad que hay gente todo el año y hay muchos turistas internos, mucho turismo interno que vienen de otras ciudades para ver los mercados de acá. Y bueno, pero también pueden disfrutar, por ejemplo, en la plaza de Wenceslao o en las placitas chiquitas que hay en todos los barrios. Cada barrio tiene su plaza y cada plaza tiene su mercado. Así que también es importante poder conocer a los otros. Gracias por ver el video. Llegamos a Viena y vamos a recorrer el mercado de Navidad, que se jacta de ser el más grande de Europa. Este mercado igual es mucho más antiguo que el de Praga, viene como del 1200 haciéndose. Así que bueno, vamos a recorrerlo, a caminar y mostrarles todo lo que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad que para jactarse de ser uno de los mercados más grandes de Europa, tiene con qué es gigante este mercado. No sé cómo serán otros, pero conocimos el de Praga y el de Verno y este es enorme, es una demencia. Tiene la pista de patinaje acá, tiene todo un sector para niños, con la rueda, con juegos y después toda la parte de bien del mercado, con souvenirs, pila de comida, pila de comida dulce, salada, bebidas, lo que se les ocurra. Decoraciones navideñas, obviamente, galletitas, de todo, de todo. Mucha artesanía local también hay, lo cual es bueno. Y nada, muchísimo más grande, gigante de verdad. Venga Naviana, porque la verdad que vale la pena y es hermoso. O sea, es súper mágico. Esa sala parar es mágico. Venga Naviana Espero que les haya gustado este recorrido por los mercados navideños. No olviden de suscribirse, de compartir, de comentar. Chau.